Bienvenidos a un lunes más de Adoptas Fitness y esta vez tiene que ver con el agua y la leche de coco Esta pregunta llega por YouTube de nuestro amigo Santiago y nos dice, en resumen, que a él le gusta el agua y la leche de coco sabe que el agua tiene mucha azúcar y minerales pero quería saber qué opinamos sobre ello Vean, la leche de coco es la que compras en tu, digamos, con una latita sin conservadores, sin nada, esa no tiene ningún problema Puedes tomar toda la leche de coco que quieras si estás haciendo palio, no hay problema El agua de coco, hay dos formas de tomarlas Una es que literal viene en un recipiente preparada y ahí si trae agua trae el agua que sacan del coco, traen azúcar y muchas otras cosas que ya no deberías de estar tomando si estás haciendo palio Si no, no hay problema, puedes tomarlo y no te va a hacer mal no te hace daño Sin embargo, puedes tomar, digamos, que el agua de coco natural que literal, si el coco lo parten, lo que trae dentro de ese líquido te lo puedes tomar sin ningún problema Es natural, sí tiene azúcar, pero natural y mientras no lo prepares, no hay problema y de hecho es muy buena Hay mucha gente que cambia el agua normal por el agua de coco y la leche por la leche de coco De hecho hay muchas recetas palio para hacer pan, por ejemplo que usa leche de coco en lugar de leche de vaca o de cabra o de lo que usen Entonces es muy buena la leche de coco Entonces esta fue nuestra respuesta por el día de hoy Síganos en Twitter, Facebook, Instagram Todas nuestras redes sociales están ahí abajo A mí me encuentran como Derta Enrique y nos vemos la próxima semana Bienvenidos una vez más a un lunes en Deltas Fitness y esta vez la pregunta tiene que ver con vegetarianos Esta vez la pregunta llega por Facebook y nos la manda Omar y dice Creo que te pondré en una situación difícil que es vegetariano que quiere saber cómo sustituir la ingesta de proteína con cosas que no vengan de origen animal La neta es que no sé tanto de vegetarianos porque no soy vegetariano pero me puse a investigar un poco La neta es que no se puede hacer